No se ha guardado en contra de canciones ¿Qué me gusta la distancia a ella? Que no sabe ella, la gente quiere generar ella No me gusta ninguna A mi tampoco Ey, ey, pero mujeres por mi puta, no, yo no puedo Igual a mi me gustan pilas A mi me gustan mujeres Me gustan mujeres A mi me gusta también tu peyor No, 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 no Déjame hablar, déjame hablar Las canciones son buenas Las canciones son buenas Bastantes, pero no me salió Eh, 21 ¿O me lo van a negar? Está bien Ya hay que esperar para y esperar, no vamos a ver To control They don't think they're Oh, 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 oh No, no No, no, no No, no, no No, no, no